Este martes se registró un tiroteo y la detonación de otra granada en la calle Capitán de Navío Felipe Esteves del sector El Cementerio aquí en Caracas. Entonces bueno, pues regresé al carro, regresé a mi trabajo y bueno, en el momento se presentó el suceso. No, yo veo, estoy abriendo a la puerta del carro y cuando estoy de espalda sigo los disparos y no se le corrian ni me tiran detrás del carro. Oye, una granada, escuchó la... Claro, yo me tiré al piso y yo dije en el momento que por lo tanto la granada. En otro suceso, el cadáver de Johanna Rengifo Berroterán fue hallado en Catia la tarde de este lunes. Según el testimonio de Maribel Rengifo Berroterán, hermana de la víctima, había recibido una llamada pidiéndole 12.000 bolívares para liberar a la mujer con vida. Funcionarios de seguridad sospechan que se trata de un crimen pasional.